¿Qué onda gente? Soy su administrador Arthur y estoy a punto de empezar a jugar el juego Amnesia Como ustedes lo pidieron Son un asco Esto no va a ser bueno, no va a ser bueno Esto no me va a gustar Y ya se puso negro Piero estuvo jugando esto hace rato Mientras estaba en una llamada con nosotros Terminó brincando del susto Literalmente brincando del susto Hicimos una partida Esto no va a terminar bien Nada bien Las sombras Uy, jugo de cereza ¿Qué es el jugo de cereza? No, 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 jugo de cereza Esto no es un castillo El castillo El castillo Cómo más jugo de cereza Creo que necesiten arreglar esa ventana Yo la tengo que arreglar ¿Tú la arreglo? ¿Cómo le hago? No alcanzo Recuerda, a ver Sigue en regla de líquida y encuentra su nacimiento Ok Tengo que ver Dónde me llevará este jugo de cereza Suena fácil Ok, no hay nada Creo que no hay nada ¿Puedo ver la botella? ¿Me puedo enbregar? Uh, creo que me puedo enbregar Muere Muere Muerte silla No me gustas Voy a irte a caer a monstruos con sillas Entra en leer Uh, ropita Tengo ropita ¿Puedo barrer? Tal vez eso me ayude a barrer el agua Vamos a barrer el agua y te voy a hacer eso Ok, no Mmm 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 headed Wow, creo que este equipo andan drogas, creo que andan drogas, andan drogas, que fuerte. Se esta viendo como las puertas se abren solas, que fuerte, wow, como entro a mi. Mami, gente son un asco, esto ya no me gustó. Pero aquí estamos, ¿verdad? ¿Cómo hablo el estúpido y asquero? ¿Jero? No, ese es el diario. ¿Puedo meter en el closet? Salí del closet. ¿Dónde está el estúpido y asquero cómo le hago? M, B, estoy teniendo letras a lo idiota. ¿Cuál me da? ¡Tap! Si, si está. mire como el oso como no te sea con que pues con este sí pensé que estaba en una moto tengo que ir para acá pero para dónde hay una puerta los archivos viejos delicias turcas pensé como el es el consulado de constantinopla qué delicia vamos a leer puedo leer este libro es muy interesante no me interesa creo que el libro se enojo el libro se enojo el libro se enojo no son amigos mira eres mi amigo verdad eres mi amigo uy qué es esto te quiero no sé qué eres pero te quiero eres mi amigo como como le lleno de aceite ok esto no está mal esto ayuda demasiado no se enojo uy ya puedo ver mami uy ya puedo ver mami una aceite y un libro bla 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 si daniel mira qué hago qué no hay nada solo hay sangría jugo de uva qué es esto una pelota en una cantina ¿por qué tengo poderes de la quinesis? me acabo de dar cuenta no eso no se puede agarrar no se puede agarrar tengo poderes de telequinesis wow si tengo telequinesis puedo nada más lanzar monstruos tipo tipo un superhéroe si bien chido así tiene un rayo blase como un superman oh las piedras no me quieren ya me perdí esto no es justo ¿qué hago? uh no tal vez puedo agarrar la silla y si la lanzo ja au ok eso no ja plumita alguien tuvo una buena noche jugo de uva botellas rotas se ve que fue una buena fiesta oh se me cago el aceite aceite blip 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 ya me si me regreso ¿qué es esto? no no es nada nada más un la pared señor pared ¿alguien nada aquí? no hay mucho jugo de uva creo que a los monstruos de verdad les gusta el jugo de uva no me cerraron me sacaron de la fiesta que mala onda solo quería divertirme wow un meteorito que hay aquí ¿habrá sido superman? si fue superman oh ¿qué es lo que? ábrete sésamo dije ábrete sésamo desquero estoy esperando por algo que me dé miedo pero no encuentro nada en el diario en las notas este bebé guiso uh se fue de verdad me pedo esto en propósito la botella ¿qué es lo que? ¿qué es lo que? es que el de los monstruos ¿Pero cómo llevo el basement? La base. Eso. Raro. Señor closet, usted sabe cómo. ¡Uh! ¡Escoba! Escoba. ¿Puedes poder limpiar esa desorden que hay por allá? Vamos a limpiar. No, no puedo. No, estúpido escoba. Eso. Listo. Se ve hermoso, como nuevo. Una fiesta pasó aquí. ¡Uy! Pero tengo que preparar el jugo de uva. Sí, si no, los dueños de la casa se enojan. Los patrones se van a enojar conmigo si se dan cuenta que estoy haciendo una fiesta aquí. Y que no me acuerden qué pasó. Listo. Suficiente. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¿Dónde? Bueno. ¿Saben qué? Hasta aquí les dejo el video de hoy. Seguiré haciendo episodio 2. Y veremos qué pasa. A ver si para entonces se encuentra la puerta. Entonces, ten cuidado y ahí se ven. Bye.